¿Qué tal? Qué gusto saludarles una vez más en este estudio de Poder Inminente. Dios les bendiga, qué bueno que están ustedes conectándose poco a poco aquí a las redes sociales para escuchar el mensaje de la Palabra de Dios que tenemos este día para cada uno de ustedes. Y bueno, pues les saludamos desde Vida Nueva para el Mundo, Toluca, Metepec. Reciban un afectuoso saludo de todos los pastores, de sus servidores, de todos los que conformamos este estudio de Poder Inminente. Y bueno, pues como bien saben, estamos viendo una serie que se llama Jesús el Ejemplo a la Iglesia Moderna. Y en esta ocasión vamos a ver la séptima conferencia, que bueno, pues pareciera que no se avanza, pero poco a poco vamos formando un archivo de conferencias bastante amplio que seguramente va a seguir edificando nuestra vida en todo momento. Recordamos que pues además de poderlo ver aquí en el Facebook, pues en el YouTube está la página de Gente de Jesús donde pueden encontrar también todos estos estudios, incluyendo ya las listas de reproducción para que sea más sencillo para ustedes buscarlos y seguir los temas. Quienes se conectan apenas, quienes están siendo nuevos, digamos, en este estudio de Poder Inminente, pues ahí pueden encontrar todos los temas pasados, tanto de las series de Moni, de Beri, de Karen y las de un servidor. Ahí en Gente de Jesús pueden buscar todas las conferencias. Les digo, también aquí en el Facebook, solo que gracias a Dios, pues hay tantos mensajes, hay tanto en diferentes horarios prácticamente todos los días, que pues buscarles a lo mejor ahí sí va a ser un poquito más complicado, pero pues les invitamos a seguir adelante en la edificación de nuestra vida a través de la palabra del Señor y nosotros con mucho gusto pues les compartimos todos estos mensajes que esperemos sean de bendición. Y bueno, como les decía, esta es el séptimo, la séptima conferencia de esta serie y tiene por título La Misión de los Doce. En la pasada conferencia nosotros vimos cómo fue el llamamiento de los doce apóstoles, estuvimos analizando tanto el Evangelio de Marcos como de Lucas en el capítulo 3 y 6 respectivamente, de cómo fue que Jesús a través de la oración profunda y de toda una noche, pues Dios le revela a quienes habrían de entre todos los discípulos ser los doce apóstoles que todos nosotros pues conocemos. Yo les decía en el estudio pasado que muchas veces decimos, bueno, ¿quiénes fueron los discípulos de Jesús o cuántos fueron los discípulos de Jesús? Y normalmente la respuesta que todos en algún momento decimos, pues bueno, son doce, no fueron doce, pero eso no es verdad, Jesús tenía muchos discípulos a la luz del Evangelio de Lucas y de Marcos, podemos ver que de la multitud de discípulos Él escoge a doce. Estuvimos hablando por supuesto de lo importante que es pues marchar, caminar sobre las huellas de Jesucristo para tener una vida consagrada a Él y que todo pueda ser y resultar de la manera en la que Dios pues quiere que vivamos nosotros nuestra vida, que es importante decir que sí al llamado como lo hicieron estos doce, que finalmente a través de ellos y por supuesto con fundamento en Jesucristo, el Evangelio se ha expandido por todo el mundo a incluso dos mil años después, ¿no? Analizamos que los doce fueron llamados para la obra, para la predicación del Evangelio y que es un ejemplo de ellos a nosotros también en nuestros días, puesto que después de dos mil años es necesario aún la predicación del Evangelio. Analizamos que no estamos nosotros como parte del reino de Dios llamado solamente a congregarnos, solamente a escuchar estos mensajes que son de gran bendición, sino también a compartirlos, a que nosotros como aquellos doce y todos los demás discípulos, como lo veremos que se vuelve en una multitud más adelante, predicaban el Evangelio, sanaban enfermos, echaban fuera demonios, resucitaban muertos, todo por la autoridad que Jesucristo les había delegado, lo que no es diferente hasta nuestros días. Esa autoridad sigue delegada por Jesucristo para ti, para mí. Recordemos que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu que vive en ti, que vive en mí, que vive en nuestros pastores, que vive en nuestros líderes, en los grandes evangelistas, en los grandes predicadores, en todas aquellas personas que el Señor ha determinado llamar a su reino, como lo hizo en su momento contigo y conmigo. Y es importante llevar este fruto, llevar las buenas nuevas, llevar el mensaje de salvación y siempre hablando lo que Jesucristo les recomienda a los apóstoles, y es decirles que el reino de los cielos se había acercado. En esta serie, cuando hablamos acerca del bautismo de Jesús, hablamos justamente de cómo cuando el mismo Jesús y Juan hablan de la cercanía del reino, estaba refiriéndose de una forma súper clara cuando Jesús se acerca a Juan y empieza su ministerio al ser bautizado y cómo Jesús, siendo él el reino de los cielos, se había acercado a las personas. Pues bueno, lo mismo sucede con nosotros hoy en día. En algún momento a ustedes, como a mí, alguien nos habló, por supuesto, de Jesucristo. Cuando Jesucristo se acercó a nosotros, lo que quiere decir que el reino de los cielos se había acercado a la vida de cada uno de nosotros. Y si hubiera una obra que nosotros hicimos para tener la vida eterna o salvación, si pudiéramos de alguna forma denominarla como obra, lo único que nosotros tuvimos que hacer fue decir que sí al llamamiento divino, al llamamiento eterno que Dios hizo de nuestras vidas. Entonces, es bien importante que nosotros tomemos en cuenta esta porción de la Escritura, de que no fue algo menor ni lo que hizo Jesús para elegir a los doce, ni las respuestas de los apóstoles al aceptar el llamamiento de Jesús. Recordemos que dice la Escritura en Marcos 3, 13, que cuando Él sube al monte y llama a los apóstoles, llamó a los que Él quiso, por consejo, por supuesto, de Dios. Y esto lo podemos también ratificar en Romanos 9, 16, cuando dice que porque no depende del que quiere o del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y nosotros hemos hallado esa misericordia de parte de Dios en nuestras vidas, porque finalmente nos ha llamado. No depende de nosotros pertenecer al reino de Dios. No depende de nosotros el ser hechos hijos o tener la potestad de ser llamados hijos de Dios. Todo es un don de Dios. Todo es por la obra de Jesucristo en la cruz. No depende, como dice el apóstol Pablo a la Carta a los Romanos, de quien quiere o del que corre o el de que hace obras o el que quiere hacer algo por pertenecer a Dios. Quienes ponen en práctica todo eso, como lo hemos visto en otros mensajes, determinan, por supuesto, una religión y no una relación personal, viva e íntima con el mismo Jesucristo. No depende del que quiere, no depende del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y la oferta, la puerta está abierta para todos. Depende de cada persona si acepta o rechaza el llamamiento de Dios. Yo siempre he pensado que la mejor decisión que tomé en mi vida cuando llegué a hacerlo fue seguir justamente a Jesucristo. Independientemente de cómo se han podido llevar la diversidad de vidas cristianas, créanme usted, hermano o hermana que nos está viendo, nos está escuchando, la mejor decisión que pudimos haber tomado fue decirle sí a la oferta que Dios nos hizo a través de Jesucristo. Sí a formar parte de su reino, sí a ser parte, como decía el apóstol Pedro, de esa nación santa, de ese pueblo adquirido por Dios, de ese real sacerdocio. Pero como también dice más adelante el apóstol Pedro, para la predicación de las buenas nuevas, para dar testimonio de Jesucristo, para ser embajadores del reino de los cielos, de nuestros labios como de los doce. Y después de todos los discípulos tenían que salir las palabras de que el reino de los cielos se había acercado. Esto es un fundamento del evangelismo y como lo veíamos en mensajes pasados, esto no es opcional, no es algo que nosotros determinemos o decidamos de acuerdo a nuestro estado de ánimo si hacerlo o no hacerlo, sino porque nosotros estamos aquí para representar a Jesucristo. Usted pienso yo que no se imaginaría a Jesucristo siendo el Hijo de Dios, siendo el Cordero sin mancha, ya habiendo sido predestinado para la redención de todo el mundo y poder ser salvos por él, siendo él el Mesías, que pues no hubiera hecho nada, porque el llamamiento lo tenía, él era el Hijo de Dios y entonces eso ya lo daba por hecho y dejaba de hacer o de ejercer su ministerio. Lo mismo sucedería con nosotros, ¿qué caso tiene ser cristiano solo de nombre pero sin ningún fruto? Lo iremos viendo poco a poco a lo largo de los mensajes de esta serie, analizando el paso de Jesucristo por esta tierra, como él mismo decía, si la higuera no es buena para dar fruto, esa higuera ha de ser cortada. Lo mismo sucede con nosotros, la evidencia o una de las evidencias de que nosotros somos hijos de Dios es por supuesto el fruto del Espíritu, por los frutos los conoceréis, dice la Escritura. Y eso es fundamental, que nosotros seamos íntegros y honestos con nosotros mismos y sepamos nosotros discernir, pero también analizar en dónde estamos parados dentro de nuestro cristianismo, sabiendo que si el Señor conoce en absoluto nuestro corazón y nuestro estado espiritual, como no le podemos engañar, tendríamos que hacer una introspección también con la ayuda del Espíritu Santo y saber si nosotros estamos dando fruto o no. Los evangelios nos muestran, lo veremos también más adelante, no en este mensaje sino en algún otro para no desviarnos, cómo nosotros el fruto lo tenemos que llevar del 40 al 60 al 100 por ciento. Y como paréntesis analizaremos una aparente contradicción en evangelios, donde otro dice que el fruto lo tenemos que llevar del 100 al 60 al 40. Pero no quiero adelantarme a eso que va a ser súper interesante, que es una aparente contradicción, pero que tiene un fundamento bíblico sobrenatural que a nosotros nos va a hacer entender por qué los frutos sí crecen y el otro evangelio se refiere que decrece el porcentaje. Y bueno, lo analizaremos. Y bueno, entremos ya más en materia. El tema, como les decía al inicio, es la misión de los doce. Ya vimos que fueron llamados, ya vimos que aceptaron, ya vimos que incluso el mismo Jesucristo para tener la determinación de escoger a estos doce tuvo que ser bajo la dirección de Dios, bajo una oración profunda de toda una noche y él estar seguro de que aquella dirección que tenía Dios que le dio a su hijo Jesucristo 100% hombre lo determinaría para escoger a estas doce personas. Dice, acompáñenme por favor al evangelio de Mateo, al capítulo 10 y vamos a leer unos cuantos versículos para entrar a este estudio que repito, tiene como título la misión de los doce. Mateo 10, 5 dice, sí, a estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Versículo 9, no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros caminos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quien en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Versículo 14, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Le pido ahora para tener el contexto aún más amplio que me acompaña al Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, y también vamos a leer esta misma historia, pero que como hemos visto a lo largo de estas conferencias, de estas siete conferencias, nos otorga más luz y más riqueza a los sucesos que el mismo Jesucristo nos narra. Marcos 6, versículo 7, dice así, Después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevesen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzase sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, las palabras de Jesucristo fueron estas, Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudir el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban, una gran cantidad de aceites. Bueno, pues vamos a analizar qué sucede con el consejo de Jesucristo, qué sucede con lo que los apóstoles hicieron, con lo que llevaron a cabo, qué de profundo y qué tanta sabiduría nosotros podemos encontrar para nuestros días en cada uno de los consejos que Jesucristo les empieza a dar a los enviados. Y dice, vamos una vez más a Mateo 10, 5. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en las ciudades samaritanos no entréis, versículo 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Jesús les dice a los doce, vayan primero sobre las ovejas perdidas, vayan primero a aquellos a quienes el Espíritu les revelará que serán afables para recibir el plan de salvación, la predicación del Evangelio, el consejo de Jesucristo y por supuesto la autoridad y el derecho de ser llamados sus hijos, vayan primero a ellos. La Escritura también nos enseña a nosotros que Dios no hace acepción de personas. Dice Juan 3, 16 que Él ama de tal manera, que Dios amó de tal manera al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga la vida eterna. Versículo 14 nos enseña que porque Dios envió a su Hijo no para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Sin embargo, la realidad es que en la presencia de las cosas que significa el preconocimiento de todo lo que habría de suceder o el conocimiento previo de cómo suceden las cosas, Dios sabía que en algún momento algunas personas le rechazarían y algunas otras personas, por supuesto, que le aceptarían. Repito, el concepto, si usted gusta estudiarlo, no es el tema de hoy, pero es presencia. Entonces Jesús les dice, vayan primero con los de casa, vayan primero a aquellos que creen en la profecía, vayan primero a aquellos quienes han estado esperando con todo su corazón que el Mesías llegara, vayan a aquellos que leen las escrituras, que leen los pergaminos, que leen las profecías de Isaías, que leen las profecías de Ezequiel, que leen las profecías de todos estos que fueron utilizados por el Señor y que tenían que ver evidentemente con el plan redentor de Dios y con Jesucristo, su único Hijo. Y esto es fundamental que nosotros entendamos algo. Tú que me estás escuchando, que me estás viendo, tu servidor y muchas de las personas que estamos aquí, somos esas ovejas perdidas y fuimos nosotros a quienes los apóstoles con la labor que empezaron a hacer con Jesucristo hace dos mil años, los apóstoles que nos ayudaron a hacer con Dios. La idea de que vayan según la instrucción de Jesucristo sobre las ovejas perdidas es, repito, por el conocimiento previo de quienes habíamos de pertenecer a su reino, de a quienes se nos habría de hacer, como decía en la conferencia pasada, esta oferta de pertenecer al reino de Dios. Y si hubiera, como repito, una obra que nosotros hicimos para pertenecer es solamente haber dicho sí al llamado de Dios. Y es muy interesante saber cómo aquellos que esperaban con grandes ansias la venida del Señor, la venida de Jesucristo, la venida del Mesías, la venida del Salvador, sea a quienes Dios les otorga el privilegio de conocerle por boca de los apóstoles. Y eso es algo que por supuesto cautivó al pueblo de Israel, que cautivó a las personas que estaban esperanzadas en la promesa de que habría un Mesías, que habría de llevarnos a libertad en la eternidad. Y qué privilegio conocer de primera mano que el Mesías había nacido, que el Mesías había iniciado su ministerio. Y no sólo eso, que el Mesías había enviado a estos apóstoles en exclusiva. Primero, para aquellos que le habrían de recibir y de creer absolutamente. Imagínese usted el regalo. Yo quisiera que recordara, no sé cuánto tiempo lleve cada uno de ustedes en el Señor, pero si nosotros o la gran mayoría de nosotros recordamos el momento en el que nosotros fuimos adoptados por el Señor, que nos hizo salvo, estoy seguro que ese día jamás lo vamos a olvidar. Y estoy seguro que fue un día que a nosotros nos llenó de paz en medio de la aflicción, nos llenó de fortaleza en medio de la debilidad, nos llenó de gozo en medio de la tristeza. Hubo algo que manifestó Dios en nuestra vida, de la cual carecíamos en ese momento. Hay un término que se dice cuna cristiana. Para aquellos que nacieron en la cuna cristiana, o que vienen de un hogar que es cristiano, aún así deben de recordar verdaderamente el momento en que entregaron de una forma consciente, de una forma completamente rendida al Señor, su vida. Y estoy seguro que todo eso lo seguimos agradeciendo hasta nuestros días. Es algo que no deberíamos nosotros de olvidar. Es algo que no deberíamos nosotros de tomar como algo que sucedió y ahí acabó. No, es lo más importante porque fue la decisión más importante que tomamos. Yo no sé si ha sido en este estudio o en alguna otra conferencia o prédico o algún disipulado, pero les he contado una pequeña parte de cómo yo llegué a los pies de Jesucristo y yo recuerdo el día que recibí al Señor, fue un apóstol, lo digo entrecomillado por supuesto, haciendo referencia a los doce, cómo fueron enviados por Jesucristo. Jesucristo fue un apóstol quien me habló del Señor. Yo recibí por supuesto al Señor y el Señor a mí me mostró que era real y que Él existía y que estaba cercano si yo determinaba entregarle mi vida. Por supuesto hice mi oración de fe, entregué mi vida al Señor y según yo ya era salvo, según yo ya era cristiano, pero la realidad es que mis frutos decían otra cosa. Yo no estaba arrepentido de la vida que llevaba, seguía en mis prácticas pecaminosas, habiendo ya recibido al Señor y por supuesto me congregaba, empezaba a tomar estudios y fue justamente a través de los estudios que yo entendí que aquello que había sucedido esa noche, en noviembre de 2004, no había sido dado como algo real en mi vida. Es decir, yo no había sido salvo, el Señor tuvo misericordia de mí y a través de este apóstol me dijo, el reino de los cielos se ha acercado y lo sentí, verdaderamente se acercó a mí el reino de los cielos, pero yo no formé parte de él por una sola razón, yo no estaba arrepentido de mis malos caminos. Yo era cristiano, pero seguía en la bebida, seguía en la fornicación, seguía en prácticas pecaminosas, seguía llevando una vida llena de conflictos, llena de maldiciones que salían de mi boca, llena de cosas que eran evidentemente muestra de que mi vida no había sido transformada. Y obvio esto no era responsabilidad de Dios, era mi responsabilidad. Pero cuando sucede que encuentro verdaderamente el consejo de Jesús en las escrituras, digo, ¿qué he estado haciendo? Tú me mostraste que estabas ahí, pero yo no puedo pertenecer a tu reino. Me di cuenta que no podía pertenecer a su reino, si no estaba arrepentido de mis malos caminos. Cuando sentí eso, por supuesto, entregué mi vida una vez más y de forma íntegra y verdadera al Señor. Y fue ahí cuando recibí la salvación. Muchas veces nosotros creemos que somos salvos solo por haber hecho una oración. Y aunque ese poder que tiene esa oración, sí nos permite llegar a la presencia del Señor y ser adoptados por Él, tiene que haber frutos de arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento genuino para poder ser adoptados. Y el Espíritu Santo y Dios desde la eternidad sabe cuál es nuestro momento. Y es por eso que Jesús, siendo también 100% Dios, les dice a los apóstoles, este es el momento de las ovejas perdidas, como te pasó a ti y me pasó a mí. Y eso es algo maravilloso. Dice el versículo 7, Yendo, predicad, diciendo el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste y dad de gracia. Qué increíble estos dos versículos. Cuando uno confiesa que el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos tiene que obrar a través de nosotros en las personas, en las situaciones. Tiene que obrar a través de nosotros para bendición de los que nos rodean. No solamente es llevar el evangelio y decirles Dios te ama, Jesucristo murió por ti, en Él hay redención. Tenemos nosotros que vivir el evangelio. Tenemos nosotros que adoptar esa autoridad que Dios ya nos ha dado a través de Jesucristo. Que el poder que mora en nosotros es el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Y tenemos que tener una fe activa y ser cristianos que muestren ese fruto del poder de Dios en nuestra vida. Yo no imagino, por ejemplo, en aquella época donde la incredulidad, bueno, quizá por supuesto como en esta también está por todos lados, ver personas que hablando del reino de los cielos que se había acercado, empiecen a sanar de enfermedades, empiecen a liberar a las personas de demonios. Y normalmente cuando nosotros hablamos de eso, pues estamos pensando a lo mejor en películas como El exorcista, o películas como, no recuerdo cómo se llama, algo de lo paranormal o lo sobrenatural. O bueno, de este tipo de películas que forzosamente tienen que hablar de las posesiones demoníacas y que yo sé que no es el tema, pero recordemos que también las escrituras a nosotros nos enseñan que las obras de la carne son impulsadas por espíritus inmundos y por ideas que vienen del reino de las tinieblas. Y a veces cuando se echa fuera demonios, no forzosamente como lo habíamos visto en esta misma serie, en dos mensajes anteriores, cuando los espíritus inmundos dejan a las personas tiene que haber un trasfondo así terrorífico o algo. Recordemos que la obra de la carne, espíritus que pueden estar influenciando en nuestra vida pueden traer mal humor, pueden traer depresión, pueden traer tristeza, soledad, miedos, temores, angustias, desesperación, desesperanza. Y los apóstoles oraban por esas personas y esos espíritus que los atormentaban o que los tenían atados se iban, no forzosamente eran demonios como los de las películas o algo. La realidad es que imagínense en aquella época como puede suceder en nosotros, podemos hacer libres a las personas a través de la predicación del evangelio y de orar con la autoridad que Cristo nos dio por supuesto todo en su nombre. Es algo que son frutos que tendrían que ser evidentes en la vida de cada uno de nosotros. Es la misión de los doce y de los doce mil millones que hemos seguido o no sé cuántos habitantes o creyentes en Jesucristo hemos habido desde la época de los apóstoles. Pero nada ha cambiado. Nuestra misión justamente es eso, llevar a través de nuestra boca, llevar a través de nuestras obras, por el poder del Espíritu Santo, estas palabras, el reino de los cielos se ha acercado. Dice el versículo once, que en las ciudades a las que entreno a aldea, informaos quien en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Es un versículo tan revelador en la misión de los doce. Dice, en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quien en ella sea digno. ¿Qué tan dignos pueden ser nuestros lugares de habitación? Nuestras casas, de que entre la palabra de Dios. ¿Qué tan dignos nosotros podemos ser para que la paz de Dios que nosotros pronunciamos cuando entramos por primera vez a algún lugar, more verdaderamente en ese lugar? Porque dice la Escritura, dos versículos más adelante, que cuando nosotros bendecimos esos lugares que son dignos, la paz del Señor entra. Y si esos lugares no son dignos, esa paz se devuelve hacia quien la pronunció, en este caso a los apóstoles o a ti y a mí. Yo sé que es una costumbre que casi nadie tiene, pero la Escritura nos enseña por la instrucción de Jesucristo como ejemplo hace dos mil años, que el lugar que pisemos por primera vez, declaremos la bendición del Señor en ese lugar. Que la paz del Señor esté en este lugar. Que sea hallado ese lugar digno o no, depende por supuesto de la persona que habita ese lugar. Y por supuesto, como hace un momento te mencionaba, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él, estábamos 100% seguros de que no había algo digno en nosotros y por eso le necesitábamos. Y Él en su misericordia y por la gracia que es inherente a Jesucristo, nos hace la oferta. Pero es menester nuestro, es responsabilidad nuestra que a partir de ese momento toda la paz del Señor, toda su bendición, toda su instrucción, el lugar de su habitación sea digno de Él. Porque podemos declarar la paz en muchos lugares y tener guerras en el nuestro. Porque podemos bendecir con paz y gracia a muchas personas, pero nosotros vivimos sin paz y todos afanados y dudosos y temerosos y más llenos de las obras de la carne que del fruto del Espíritu. Y eso no hace a alguien que sea digno. Y tampoco es obra nuestra porque entonces sería contradictorio la gracia y la misericordia de Dios hacia nuestra vida. No tenemos mérito alguno. Si nosotros somos dignos de algo, es a través de Jesucristo. Pero como te repito, si en algún momento nosotros pertenecemos, luchemos por hacer de nuestro hogar algo digno para que habite el Señor. El Señor habita contigo. El templo tiene que ser algo digno. Tu mente tiene que ser algo digno. Tu corazón tiene que ser algo digno. Muchas veces oramos y decimos, Señor, entrónate en mi vida. Entrónate en mi corazón, en mi mente. Jesús, entrónate en mí. ¿Cómo debería lucir el trono de Jesucristo? ¿Cómo debería lucir el trono de tu corazón, el de tu mente, el de tu cuerpo? ¿Es una silla cualquiera? ¿Dehesas de campo, plegables, que pueden destruirse en cualquier momento, de baja calidad? ¿Ese es el trono del Señor Jesucristo en nuestra vida? Recordemos que el Señor nos prometió que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando hacemos lo bueno, pero también cuando hacemos lo malo. Cuando oramos, alabamos, estudiamos la palabra, pero también cuando nos sentamos a ver cosas indebidas en el internet. Cuando oramos, cuando bendecimos, pero también cuando ofendemos a nuestro prójimo o maldecimos con nuestros labios. El Señor Jesús está ahí y lo hacemos convivir con nuestro pecado. Que la palabra de Dios entre a nuestro hogar, a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, tiene que hallar un trono digno de Jesucristo. Y por eso Jesús le dice a los apóstoles, infórmense quién sea digno y posad allí hasta que salgáis. Porque ellos representaban a Jesús. Jesús va a posar en cada uno de nosotros cuando nuestro arrepentimiento es genuino. Cuando recibirlo y reconocerlo como nuestro Señor y Salvador sea verdadero. Cuando nuestra vida glorifique a Dios con toda conciencia y no por fanatismo como muchas gentes y muchas personas hablan, sea digno el Señor de habitar en ese trono. Ese trono no es una silla plegable. Ese trono no es una silla de campo ni una silla de alguna oficina. Es más, ni el sillón más cómodo. Estamos hablando del trono del creador del universo. Del trono del Rey de Reyes y del Señor de señores. ¿Nuestro corazón es un trono digno de Él? Dice el versículo 12 y al entrar en la casa saludadla. Versículo 13 y si la casa fuere digna vuestra paz vendrá sobre ella mas si no fuere digna vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Este consejo que Jesucristo nos da cuando nosotros hablamos de Él del Evangelio cuando nosotros nos proponemos con una forma intencional predicarle a Él para que la vida de aquellas personas que nos están escuchando sean rescatadas del infierno del infierno perdón tiene una característica esencial. La voluntad de ser recibida o no no depende de nosotros. Síganme con cuidado porque esto es importante. si la palabra no es recibida o es recibida no depende de nosotros. Esto depende de aquel que recibe el mensaje y quiero hacer un paréntesis hay muchas personas que se vuelven almáticas se preocupan por las almas más de lo que les corresponde y Jesucristo daba este ejemplo claro en esta instrucción a los apóstoles si no te reciben no te preocupes sal de ahí sacúdete el polvo la consecuencia que esto tendrá será muy fuerte y será muy difícil incluyendo pone como ejemplo peor que en Sodoma y Gomorra pero es imposible que nosotros seamos apóstoles predicadores que seamos estoy hablando en referencia como ejemplo de los apóstoles en referencia que debemos de ser predicadores del evangelio es imposible que nosotros podamos seguir la instrucción de Jesucristo si nos preocupamos de más nosotros no somos quien damos el convencimiento del arrepentimiento nosotros no somos quien vamos a hacer que las personas crean en Jesucristo todo esto es obra del Espíritu Santo nosotros somos los mensajeros nosotros somos los enviados nosotros somos el instrumento por donde el Espíritu Santo de Dios actúa sobre las personas a quienes se les predica el evangelio no vamos a hacer nosotros labor de convencimiento no estoy diciendo que no se insista hay formas de insistir hay fundamentos básicos del evangelismo que si debemos de seguir que sin embargo no es el tema pero que podemos nosotros aprender en las escrituras pero si llega a un punto en que nuestra insistencia pueda incluso alejar más a las personas de lo que puede acercarlas tenemos que ser cuidadosos y tú me puedes decir es que me preocupa muchísimo mi papá es que me preocupa mucho mi mamá mis hermanos mi pareja mi novio mi amigo mi amiga estamos en los últimos tiempos corren riesgo de no estar en la eternidad sino estar en la condenación eterna por eso les insisto y les insisto y se enojan conmigo y la verdad es que lo único que estamos haciendo es crear más rechazo y nos estamos volviendo almáticos y Jesús dijo aquello que no lo reciban déjalo sacudirte el polvo sacudirte el polvo es una idea de deja a ti ya no tiene que afectarte tú no tienes por qué seguir adelante con eso no es responsabilidad tú ya recordemos que si nosotros recibimos a Jesucristo eso fue nuestra responsabilidad no podemos hacer responsable a las personas que nos predicaron nosotros determinamos tomar esta decisión solos con el convencimiento del Espíritu Santo lo mismo sucede con quienes no es responsabilidad de ellos y aunque pueda ser muy doloroso para nosotros que podemos hacer obligarlos a decir que sí lo más seguro es que su vida no haya sido entregada obligarlos a aceptar a Jesucristo y que vengan al lugar de reunión hagan la oración de salvación levanten su mano se pongan de pie y reciban el aplauso porque los obligamos tampoco por eso van a ser salvos esto no depende de nosotros sino del Espíritu Santo de Dios el dar ese convencimiento pero aquí viene lo más trágico aún cuando los apóstoles eran utilizados con el poder de Dios para predicar el Evangelio y el Espíritu Santo pudiera darles convencimiento aún así existe quienes lo iban a rechazar ¿qué podemos hacer? no podemos dar nosotros convencimiento salir de aquella casa salir de aquella ciudad no estoy diciendo deja de orar por ellos no estoy diciendo ojalá y Dios abra una puerta para que ellos lo puedan aceptar no estoy diciendo que no pongamos a esas personas en las manos de Dios para que sea Él mismo el que los convenza no estoy diciendo eso Jesús no les dijo tampoco eso a los apóstoles solo les dijo si ellos simplemente no aceptan salgan no es su labor convencerlos te repito el Espíritu Santo de Dios se ha hablado directamente a muchísimas personas y esas personas oyendo la voz de Dios a través de algún mensajero a través del Espíritu Santo han decidido rechazar en este mismo estudio en la serie de la verdad les hablé acerca de una de las características de la apostasía y eran esos que son simpatizantes simple y sencillamente del Evangelio pero que no han hecho de su vida el trono de Jesucristo y que les agradan muchísimas cosas pero han determinado continuar con su religión yo en el catolicismo estoy bien no pues yo en los testigos estoy bien yo en el mormonismo en la huica en la santería en lo que tú me digas yo estoy bien me gusta venir porque escucho de Jesús me gusta venir porque veo un lugar grande un lugar acogedor con música con la alabanza a Dios quizá con luces me gusta lo que sucede los domingos soy solamente un simpatizante y eso es algo trágico y es algo serio y no tiene mucho que platicaba con una amiga mía y le decía es muy riesgoso y es muy lamentable como habiendo escuchado de mil formas acerca de Jesucristo como teniendo acceso a todas las evidencias de que esto es real y es verdad como teniendo alimento espiritual sólido doctrina fundamentada exclusivamente en la escritura como es posible que esa persona quiera seguir caminando de manera equivocada pero que asiste solo porque le gusta lo que ve rechazar a Jesucristo no es poca cosa es el todo o nada es la diferencia entre vivir eternamente o morir eternamente y cuando me refiero a morir eternamente no estoy hablando de un estado de inconsciencia la muerte espiritual es la condenación eterna y el padecer lo peor de todo que es la ausencia de Dios la misión de los apóstoles es nuestra misión hoy en día predicar el evangelio y las buenas nuevas traer libertad a los cautivos sanar a los heridos hablar de la gran esperanza que hay en el evangelio del perdón de pecados del nuevo récord del nuevo registro que Jesús nos otorga de manera voluntaria que Jesús nos otorga lleno de amor que nos está esperando a cada uno de nosotros y hoy como sucedió conmigo hoy Jesús te muestra que está contigo que Él está ahí cercano para quienes le buscan creo que es tiempo de que nosotros sepamos que cuando todo termine porque habrá de terminar en esta vida en esta tierra sólo habrá dos caminos el que nos lleva a la presencia de Dios o el que nos excluye eternamente de la presencia de Dios si alguien que no ha recibido al Señor si alguien que no es parte del reino de los cielos aún duda yo te quiero animar a que no lo hagas Dios no necesita que tú le des una oportunidad Él sigue siendo Dios sin ti y sin mí nosotros somos los que queremos y necesitamos esa oportunidad entregar tu vida a Jesucristo es la mejor decisión que puedes hacer ser parte de su reino convertirte en un instrumento que sea ahora de honra para expandir el Evangelio ser parte del reino de Dios es uno de los mayores privilegios si no es el que más que podemos tener y sin el afán de convencerte porque como te lo dije no soy yo quien te va a convencer sino el Espíritu Santo de Dios reflexiona en esto si tú no crees que Jesucristo es quien dice ser y cuando todo esto acabe simple y sencillamente todo se acabó ok no pasa absolutamente nada pero si Jesús es quien dice que es y esto es verdad y en algún momento todo esto se lleva se llega a acabar en que parte estarás tú si en tus dudas si en tu incredulidad tú tienes razón nunca pasó nada no me veré afectado pero si el que tiene razón es Dios y quien te hace la invitación yo me preocuparía así que si en esta hora decir es verdaderamente entregar tu vida a Jesucristo y seguirle yo te pido que con los ojos cerrados y desde el fondo de tu corazón y en voz alta pronuncias estas palabras Señor Jesús quiero darte gracias porque te has acercado a mi vida porque tienes una oferta de vida eterna para mí Señor Jesús yo quiero aceptarla Señor estoy consciente que con mi vida te he ofendido porque he sido dudoso porque he sido incrédulo porque incluso aun cuando me he congregado Señor y he escuchado de ti no te he recibido como mi Señor y Salvador y en esta hora yo quiero corregir eso pero con tu ayuda Señor quiero corregir mi vida entera perdóname Señor por todos mis pecados ayúdame a entender que solo un genuino arrepentimiento me hará parte de tu reino y de la vida eterna yo te pido Señor que entres a mi vida te recibo como mi único Señor como mi único Salvador te reconozco Señor como hijo de Dios ayúdame Señor Jesús a seguir tus pisadas ayúdame Señor a entender cual es mi misión dentro de tu reino y haz de mi vida un trono digno de ti te doy tantas gracias por esta oportunidad de la vida eterna gracias Señor porque soy una nueva criatura y porque ahora quiero vivir mi vida simple y sencillamente siguiendo tus pisadas gracias Señor te pido todo esto en tu nombre amén vida nueva para el mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos llevemos juntos el evangelio de Jesucristo el mundo entero realizamos eventos seminarios congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor transformando y edificando vidas de mujeres hombres niños alrededor del mundo ¿qué pasa cuando decides hacer tu donativo? aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo de esta forma lo estás haciendo con tus donativos o aportaciones estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su mundo estás ayudando a traer luz a la oscuridad pasa el conflicto y esperanza a los que no tienen un lugar dona desde México dona desde Estados Unidos para el resto de donaciones de otras partes del mundo www.vidanuevaparelmundo.org.mx diagonal dona estamos cumpliendo la gran comisión por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la vida que no que no Gracias por ver el video.